Cien pendejo, era para acá pues, ya, vámonos. Se quedó con el chamarro, ahorita vienen Hay que esperarlos Hay que esperar al Dani Se quedó con el chamarro, ahí donde se accidentó el güey ¿Cuál güey? Cuando se accidentó el Dani, le estaba enseñando Ah, sí Se atoró ahí en los del Mexicú Ajá Imagínate su cabeza, de mirar no se ha matado un chocón cuando estuvo ¿Qué le pasó güey? ¿Qué le pasó? Se estaba desarmando ¿Qué le pasó, qué verga? Sí, güey ¿Por qué? Aquí están, a estas madres se les aploca el tornillo este Y ya a la hora de cambiar la estorba, güey Rosa Pues cámbeselo por uno de seguridad, ¿verdad? Sí, güey Pero hazlo güey ¿Ves tardando mucho o no? Estaba bajando por las torres, yo creo Ahí viene un poquito No es un carro Yo creo que sí va a estar en las torres porque siempre jalamos para allá, güey Vamos, vallada para las torres Vamos, vallada para las torres Vamos, vallada para las torres Allora Vamos, vallada para las torres Ese lobo está loco, ¿verdad? Sí, güey, no, no, no. No se quiere. A la mierda. Sí, ponle un tornillo de presión, güey, de seguridad, güey. Sí, güey. Ahí va la tarpetería, güey. Lo que voy a comprar es el canado que hice a Dani para ponerle a los discos. ¿Va? No está de marca. Mejor, güey. Yo tengo el seguro que van en el perro de disco y un chicote de atrás. Que barra la llata y la salpicadera. Para cualquier pedo. Ya solamente que la carguen, güey. Pues sí, tienes razón, no está de marca, güey. ¿Va? Sí, güey. No, mames, pero es que esos güeyes se fueron para el peñón. ¿Quién es? Es ese güey que lo lló. No, mames. ¿Sí, güey? Es que nos viéramos parados todos ahí, güey. En el Mexibús hay lugar para pararse, en el de alta, así, adentro. Hay lugar para pararse, güey. Los hemos esperado, güey. Se adelantó el güey. Y él dice, para que se parara, güey. Se fue en la verga. Güey, su puta madre, está bien, güey. Se igual no se quiere, güey. Ese es loco, güey. Ahí viene, ¿no? Ahí viene el güey. Ahí viene, piche de lobo. Ahí viene el güey, su puta, güey. La china decimos que todo se mueva, güey. La china, güey. ¿Todo no viene? No. ¿Dónde está? Bien, chavos. Ya lo que pasa si iba pasando la de este lado. ¿Sí? ¿Para el peñón? Ajá. Pero nada más, ¿eh? ¿Qué pasa? 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 El chaparito se ya adelantó, pero viene el botón de la de este. ¿Qué pasa si le ponen a la verga, no? Dale, pues, vamos a ubicar a la torre, entonces. Aquí a la torre, ¿no? Ajá. Dale. ¿Qué pasa si le ponen a la torre, entonces, vamos a ubicar 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 a la torre, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.